Buenas tardes, mi nombre es Juan José Sánchez, tengo 28 años, quería comentarles que apliqué al curso de Malta, viajó este 24 de enero por 6 meses, la verdad ha sido una gran experiencia desde antes de viajar porque me han guiado muy bien, han estado muy pendientes de todo el proceso que debemos hacer con el papeleo y con la estadía y todo, entonces mi invitación es a que tomen la decisión, a que no les dé miedo arriesgar porque va a ser una experiencia tanto personal, profesional y pues son cosas que solamente se van a ir una vez en la vida, entonces no duden en tomar la decisión y arriesgar que vale la pena hacer esta inversión. Mi invitación también es para que se animen a hacer el curso de Malta con Culture Speed, que es la verdad la agencia indicada para esta experiencia.